En el marco del Día Nacional de la Cumbia, en el distrito se llevará a cabo una actividad con el fin de rendir homenaje a esta danza, cuya melodía emblemática, La Pollera Colorá, fue interpretada por primera vez en el Bar Hawaii de Barranca Bermeja y convertida en un gran éxito en el Puerto Petrolero. Bueno, este 2 de febrero vamos a estar en La Pollera Colorá desde las 7 de la noche hasta las 10 con varias agrupaciones de danza folclórica, con músicos de tradición, tratando de decirle a la gente que tenemos que seguir salvando y guardando estas culturas, esta esencia que somos nosotros y cómo no en un espacio donde tenemos un monumento como La Pollera Colorá y este día nos reúnen. Este 2 de febrero en el emblemático Monumento a La Pollera Colorá se darán cita a bailarines de todas las edades para celebrar y rendir homenaje al son de las tamboras de los grupos Yaundé y Son del Río. A niño, joven, adulto, baile o no baile, si a usted le gusta escuchar, ver, sentir lo que es la pasión de la cultura, creo que ese es el espacio idóneo, es un espacio abierto, organizado por muchos artistas que se han estado sumando a este espacio y bueno, aquí me ven a mí, yo soy un bailarín de danza urbana, pero también tratando de decirle a la gente que independientemente de lo que usted haga, lo que a usted le guste, siento que tenemos que seguir salvando las tradiciones y las tradiciones son las más importantes para la ciudad. Al son de la gaita también serán homenajeados bailadores y cumbiamberos que mantienen viva la tradición y hacen grande este ritmo que nos identifica. Bueno, vamos a tener premiación para los cumbiamberos, esa persona que le gusta utilizar su falda, aquella persona que va con su sombrero, va con su pañoleta roja, va a llevar velas, todo eso es abierto a que la gente lo pueda utilizar, lo pueda llevar. A que usted no tiene nada de esos utensilios, no hay lío, usted póngase su mejor pinta más fresca porque estamos haciendo un calor sabroso, a bailar, a disfrutar, si no sabe bailar, allá lo que va a ver son expertos, porque vamos a tener gente adulta que tiene un conocimiento muy bueno en este espacio y que a nosotros los jóvenes nos van a dar toda esa información de por qué se celebra, por qué es importante seguir aportando y apoyando esos espacios. Que espera para asistir junto a familia y amigos a partir de las 7 de la noche y disfrutar de estas melodías tradicionales que enriquecen nuestra historia, porque en Barranca Bermeja somos cumbia.